Estabroso 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 Música Si nos vamos, si nos vamos a la playa, si nos vamos a la playa y la mar está revuelta Entonces, entonces damos la vuelta, entonces damos la vuelta a bailar el chiquicham Que se va, que se va, a bailar con su morena Que se va, que se va, que se va pa' Cartagena Que se va, que se va, a bailar con su morena Música Música Música